Revista Semana revela videos de John Paulos, novio de Valentina Tres Palacios, sacando una maleta dentro de un carro de mercado, al parecer con el cuerpo de la DJ. Toma el ascensor para bajar hasta el parqueadero. Lucía muy impaciente y nervioso, en varias ocasiones para tomar agua. La maleta estaba cubierta con una cobija de color gris, la cual también fue encontrada en el contenedor de basura. Al parecer la usó para tapar la cabeza de Valentina debido a que la maleta no era lo suficientemente grande. Además, en los videos se ve cómo la pareja ingresa al edificio el día viernes en horas de la noche. La última imagen con vida de Valentina es cuando John recogió un domicilio. John llega al apartamento con una maleta azul, al parecer la misma en el que encontraron el cuerpo de Valentina. Asimismo, hay varios videos en los que John Paulos saca las cosas de la DJ del apartamento.